Trump se arrepiente, y en un giro inesperado, ahora elogia a Nayib Bukele. Donald Trump continúa con su gira de campaña en los estados más decisivos para las elecciones de este próximo mes de noviembre, y en esta ocasión, visitó la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte, uno de los principales centros financieros de todo el país y sede de la mayor parte de los principales bancos del país como Bank of America. Bienvenidos a Alpha Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Trump visitó la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte, una ciudad de al menos 3 millones de habitantes y de la misma manera que en sus dos últimos discursos, uno durante la convención republicana de este año y el otro durante un mitin en Michigan, Trump dirigió el enfoque de su discurso en la migración y la seguridad, refiriéndose una vez más a El Salvador. Sin embargo, algo fue diferente en esta ocasión. Durante los últimos días, el expresidente Trump ha sido tendencia por sus palabras en muchas partes del mundo, palabras que como vienen siendo habituales en el magnate, son sumamente polémicas entre la comunidad latinoamericana y que han provocado que incluso personalidades importantes como la presidenta electa de México saliera en respuesta de sus palabras. Pero sin lugar a dudas, el ataque menos esperado fue el que se dio contra el presidente del Salvador Nayib Bukele, uno de los mandatarios más amados no solo en su país, sino en todo el mundo. Esto llevó en su momento a muchos personajes en redes sociales a mostrar su apoyo en favor de Bukele y en contra de las declaraciones de Trump, incluyendo al mismísimo Elon Musk e incluso a miembros de su propio partido como el congresista republicano Matt Gatz, que viajó directamente hacia la mega cárcel de Bukele para comprobar si lo que decía Trump sobre que las cárceles del Salvador estaban vacías era real. Pero existe una razón por la que Nayib Bukele no respondió a Trump y a sus declaraciones. En esta ocasión, durante su mítin en Carolina del Norte, volvió a referirse a países de Latinoamérica, prestando especial énfasis en el caso de la migración de venezolanos. Pero ahora y a diferencia de las dos veces anteriores, al momento de hablar del Salvador, Trump se limitó a simplemente elogiar a Bukele y a su inteligencia. El cambio al discurso de Trump fue inesperado y a Bukele lo llama chico astuto. Presta atención. Yo no puedo hacer nada, porque en Venezuela será mucho más segura de cualquier lugar en los Estados Unidos. Porque por ese momento tendremos a tener todos los criminosos de todo el mundo en nuestro país. Porque ese es lo que está ocurrido. No vas a enseñar a un criminoso no ser un criminoso. Esa es de no complicarse. Tal vez un poco, pero no vas a hacer. Unos países, el presidente del país, no quiero realmente mencionar el nombre, pero él es un muy grande. beaten todos los que son muy inteligentes. Seguimos muy inteligentes, muy firme. Seguimos en el principio de su juego. El cambio de narrativa en Trump muestra que la presión ejercida por quienes apoyan al presidente Bukele ha sido capaz de hacer ceder incluso al mismísimo Donald Trump y principal candidato a la presidencia de los Estados Unidos, algo único en la historia de El Salvador. Sin embargo, los elogios de Trump para muchos han sido débiles y escuetos y creen que el magnate debería pedir una disculpa más formal al salvadoreño. ¿Pero por qué Bukele no respondió a Donald Trump en primer lugar? Bukele es alguien que nos tiene acostumbrados a ser un líder que suele dar respuestas firmes a las críticas. En esta ocasión, al tratarse de alguien con tanta repercusión como Donald Trump y ser alguien a quien había apoyado con anterioridad, muchos daban por segura su respuesta en su lugar. Bukele evitó hablar del tema directamente. Mucho se ha especulado al respecto y algunos consideran que miembros del Partido Republicano pidieron a Bukele que no respondiera al respecto, pues para evitar un mayor escándalo en su lugar. Hablarían con Trump para que cambie su discurso y buscarían la forma de apoyar más a El Salvador y a su gestión. Teoría que se ve reforzada luego de que hace unas horas la congresista republicana aliada de Trump, Aldera Salazar, pidiera formalmente al Congreso estadounidense un mayor apoyo financiero para El Salvador y para la administración del presidente Bukele. Mientras que otros consideran que Bukele evitó responder porque simplemente la crítica de Trump le pareció muy absurda. Pero si deseas que el globalismo morir aquí también, debes estar dispuesto a unapologéticamente luchar contra todo y todo lo que está por eso. Luchar por vuestras libertades, luchar por vuestras derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos debe no solo ganar una elección, sino que debe tener la visión, la will y la courage para hacer lo que sea necesario. Y sobre todo, debe ser capaz de identificar las fuerzas que van a conspire contra él, que van a conspire contra él. Estas dark forces ya están tomando su país. No pueden verlo todavía, pero ya está sucediendo. No se velo así claramente porque la gente se veía desigualdad a ver los cambios, no exponencial. No siempre se veía como rápido que puede multiplicar y spiralar de control. El problema es mucho como la metáfora de un hilo de un hilo de un hilo. Cuando el agua se veía, es ya está tarde. La gente se veía de ver estos. Es nuestra naturaleza. Just como el hilo, la gente se veía complaciente y no se veía cómo mal las cosas se ven hasta que se veía demasiado tarde. Por supuesto, que el Salvador es un país mucho más pequeño. En este país, en este país, hay una similaridad con lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. También tuvimos muchos problemas de isolación en los 60s y 70s. Y no nos dejamos de realizar, como un país, la severidad de ellos. Hasta que se volvió a un civil war. Por el tiempo que nos reaccionamos, fue ya demasiado tarde. Ya estábamos ya como un hilo. Y nos llevó 50 años, 2 wars, 250,000 vidas, y un terzo de la población desplazada, y un near miracle, para obtener nuestro país de vuelta. ¡Y tú! ¡Gracias! 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 Even the Compare wenns ustedes todos losаться. ¡Gracias! Before the water boils